¡Vámonos! ¿Para que te acuerdes? Quisiera amarte menos Pero no puedo, vida mía Y si dejo de amarte Es más lenta mi agonía A veces yo quisiera Seguir amándote, mujer Y si dejo de amarte Sin ti No sé qué hacer No sé por qué te quiero No puedo comprender Y si dejo de amarte, mujer Sin tu amor Que yo me muero ¡Vámonos! ¡Échale, Vázquez, Vázquez! ¿Quién me dará caricia ¿Quién me dará el amor Con tanta luz? ¿Quién me dará los besos Aquí en mi boca? Con esas ansias locas Como lo hacías tú ¡Cuántos años siguen a la lengua Te recuerdas Recuerdas Te recuerdas No puedo comprender Y si dejo de amarte mujer Sin tu amor yo me muero No sé por qué te quiero No puedo comprender Y si dejo de amarte mujer Sin tu amor yo me muero Sin tu amor yo me muero